de las fuertes lluvias que se donde allí está nuestro compañero José Martínez para ampliarnos la información de lo que ocurrido allá podemos ver estas imágenes impresionantes donde el agua barre totalmente con vehículos barre con muchísimas cosas más son imágenes verdaderamente impresionantes de a usted hasta dónde llega el nivel del agua cómo encuentra pues esa familia asociada en este momento cuando están viendo cómo llega hasta casi la ventana y verdaderamente esto ha atormentado a muchas personas vemos aquí también cómo las personas están tratando de trasladarse de un lugar a otro cuando están también a nivel de infraestructura pues desbordándose obviamente inundándose este lugar este sector vean ustedes de verdad que debe haber mucha aflicción personas también ya en los techos viendo cómo se lograba pues un rescate adecuado y que fuera pues de lo más rápido posible para poder sacar a las personas así que en este momento ya nos enlazamos con nuestro compañero jose martínez quien tiene ya la información de lo ocurrido de estas imágenes impresionantes así que jose por favor que nos puedes ampliar sobre lo que está ocurriendo en el país así es maría rené televidentes de noticiete abrimos esta emisión estelar con información e imágenes de último momento lo que está sucediendo precisamente en este sector del departamento de chiquimula de la ruta que comunica entre la cabecera departamental y el municipio de esquipulas las lluvias fueron tan intensas que hubo inundaciones en ese sector por el desbordamiento de un río en ese lugar los cuerpos de socorro tuvieron que movilizarse para poder asistir algunas personas que en algún momento se sintieron con mucho temor porque la correntada era muy fuerte esta noche me acompaña el oficial de bomberos voluntarios víctor gómez a quien doy la bienvenida oficial usted tiene el reporte preliminar de lo que sus compañeros han atendido en el departamento de chiquimula bienvenido gracias el licenciado martín es importante mencionar que en el sector de chiquimula específicamente en la aldea san esteban hacia chiquimula fue donde se desbordó el río chutaque este salió a la carretera arrastró varios vehículos lo que alarmó a las personas bomberos voluntarios de la 39 compañía se movilizaron en varios vehículos a diferentes puntos del área para proceder a verificar los daños asimismo hace pocos minutos llegaron a un bus el cual venía del municipio de chiquimula con personas y el oficial procedió con su personal a evacuar a los pasajeros con ayuda de un camión para llevarlos a un área segura hasta el momento no se han reportado personas fallecidas solamente daños materiales sin embargo la brigada especial de rescate de la región comandada por la oficial lorena cabrera se encuentra en apresto para lo que diga el oficial asimismo el galonista orellana que se encuentra en la 39 compañía nos está informando paso a paso cómo va evolucionando la emergencia licenciado martínez puesto oficial y vamos a estar muy al pendiente de lo que ustedes puedan dar a conocer porque sigue lloviendo en gran parte del territorio nacional oficial de hecho pues teníamos algún reporte también desde el departamento de sololá estamos muy al pendiente de lo que ustedes nos puedan dar a conocer importante darle a conocer amigo televidente que de acuerdo con algunos reportes preliminares que nos han hecho llegar hay algunos lugares cercanos a este sector del kilómetro 173 de esa ruta que comunica esquipulas con chiquimula y en cercanías del municipio de olopa precisamente pues hay algunos reportes que algunas comunidades permanecen sin energía eléctrica en estos momentos y que en algunos lugares están incomunicados así que vamos a estar a la espera de lo que puedan dar a conocer las autoridades afortunadamente los cuerpos de socorro no nos están reportando víctimas mortales a esta hora de la noche pero pues pedimos a la población que mantenga esa prevención y estar muy alerta y muy al pendiente de lo que puedan dar a conocer las autoridades porque continúa lloviendo en todo el territorio nacional maría rené es nuestro reporte precisamente tenemos también comunicación con nuestro corresponsal en chiquimula omar vázquez quien tiene más información adelante mar buenas noches no 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 maltecos, y todavía falta muchísimo. Dimos a conocer ayer que toda esta semana se esperaba con fuertes lluvias, pero que sea nuestro corresponsal Omar Vázquez quien tenga más información, y por supuesto lo vivido en el lugar. Omar, muy buenas noches. ¿Qué nos podrías informar sobre todo lo que está ocurriendo por allá, por el oriente de nuestro país? Muchas gracias, María René. Buenas noches. Amigos, están en sintonía de Noticiete. Efectivamente, esta es una noche que sorprendió realmente a los yquimultecos, pues la población se ha visto en una situación bastante alarmante con estas inundaciones provocadas, como ya lo indicaron, por las últimas lluvias intensas que se han dado en las últimas horas. Y es que lo que ha sorprendido de esta situación es que ha sido como resultado de la corriente del río Chutaque, perdón, y si tomamos en cuenta que este río es alimentado por quebradas, y aunque en la cabecera departamental nunca se esperó que el río Chutaque que alcanzara estos niveles y que tuviera una crecida de esta magnitud, la situación es bastante difícil con estas inundaciones. Tengo conmigo también en la línea a Marvin Morales, quien desde el municipio de San Jacinto estaba alarmando a la población desde temprana, todas, de lo que podía suceder y lo que estaba sucediendo en San Jacinto. Por supuesto, anunciando lo que venía para Chiquimula. Marvin, cuéntenos, amplíenos un poco de lo que sucedía también en San Jacinto, por favor. Buenas noches, amigos televidentes de Noticiete, María René, por estar pendiente siempre de llevar la noticia a todos los guatemaltecos. Estamos acá desde San Jacinto, Chiquimula, informándoles que hemos tenido fuertes lluvias desde el 16 de septiembre, y hoy fue una tormenta exagerada, y vimos la creciente del río Chutaque, más alto de su nivel. Empezamos a informarle a toda la población que vive en las partes bajas que empezaron a tomar medidas de precaución. Algunos hicieron casos al llamado, hay casas bastante inundadas. Acá en nuestro municipio, el río Chutaque es alimentado por varias quebradas que bajan de lo que es jurisdicción de Hispala, jurisdicción de Quetzaltepeque, y forman así la quebrada grata, y posteriormente forman lo que es el río Chutaque. Tenemos deslizamientos en varias comunidades, cinco comunidades que están incomunicadas, que se llevó parte de la carretera. Entonces, estas fuertes lluvias han afectado bastante lo que es acá en San Jacinto y Chiquimula, y también, ¿por qué no decirlo en el departamento? Porque ahorita en el kilómetro 172 podemos observar esas opciones donde tráileres están ahí trancados, atravesados, que la fuerte corriente los arrastró, veíamos vehículos chocados también, y así que la información que le llega a todos los que van conduciendo en la ruta sea 10, que lo hagan con mucha precaución. Así es, muchas gracias Marvin, y esa es la información María René y amigos televidentes que están en sintonía de Noticiete de lo que se está viviendo entre San Jacinto y la cabecera departamental de Chiquimula, compañeros. Omar, muchísimas gracias, definitivamente, era lo que queríamos saber, necesitábamos saber cómo se estaba desarrollando en este momento el ambiente allá en Chiquimula, San Jacinto, pues ya lo vimos, ahora en el centro también, por allí, la verdad es que esta lluvia, esta tormenta fue demasiado fuerte, el nivel del agua es impresionante, lo podemos medir con los vehículos y vamos a estar pendientes de todo lo que acontece en el oriente de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.